The time has come Mi corazón está llena Vos te sientes diferencias A vos está mi dream girl El son con mi está feel bad Vos está la que me feel safe A vos está parecerte A vos está mi dream girl El son con mi está feel bad Vos con mi está feel safe Vos pasos a vos son mi que Y a vos está mi dream girl El son con mi está feel bad M Úi tu me guste Baby say Baby guarda amora tu lo mintí Lle-le-le-le No me donaba amor suficiente Baby, say ooh Mamita, bota' mi dream, girl Ta' vosotas, pareces, de Mamita, bota' mi tigre Vos te sogo' mi ta' fin Cogo' mi ta' fin, say Vosotas, bota' mi que Y ya bota' mi dream, girl Vos te mabushum ao tu 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 Tranquilis sa ame Vos te mabushum ao tu La gabegh biti atiakum Vos te mabushum ao tu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!